Música Buenas Trevor, yo soy Genio Y hoy os traigo un vídeo muy pero que muy especial Porque si entramos en la tienda Tenemos Pero que le pasa al Genio hermano Tenemos una nueva skin de Genio Genio Samurai Oscuro Que es una skin de Supercell Make Es decir que lo ha hecho alguien de la comunidad No los propios artistas de Supercell gente Si quieres deja tu like, tu suscripción, tu código Trevor gente, porque es Muy especial, la verdad Que estoy muy feliz de deciros Que el creador de la skin El artista, el que la ha dibujado El que la ha pensado, es español Se llama Rex Y no se como va, no se como funciona Pero si eres el creador de la skin pues Supercell Te da 5, 10, 15, 20, no se cuantos Links exactamente, para regalar A tu padre, a tu madre, a tu amigo Ya que has hecho tu esa skin Pues te la dan gratis y te dan un par de ejemplares Pues para tus amigos, para quien sea Y me ha puesto este mensajito Buenos días Trevor Bueno, quería agradecerte nuevamente Las palabras que me dijiste hace tiempo Y también agradecerte por todo el contenido Que brindas a casi la mayoría de la comunidad Así que para apoyarte y darte algún detalle Que te mereces Te quiero regalar mi skin de Genio También, bueno, no se que Pero significa más todo el esfuerzo Que haces a día a día Hace años que veo tus vídeos La verdad y solo puedo decirte Que sigas así bro Y trata de nuevo Que no te quiten el código de nuevo No lo diga No, no, no lo diga No lo diga Así que chavales Perfecto, perfecto Muchísimas, muchísimas Muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias a Rex Que se ha mandado una skin de Genio Muy Oh, 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 ¿qué es esto? No me hackees Ese Rex A mí no me hackees Chaval ¿Qué, qué, qué? A mí no me hackees Chaval Así que muchas gracias a Rex Por esta pedazo de skin Que ha creado gente Que en partida A ver En partida Está guapísima Vais a ver la ulti Que es como un tornado oscuro Las, o sea Está muy, pero que muy guapa Esta skin, gente Y vamos a reclamarlo todo ¿Vale? Así que muchas gracias Ah, no está animado el pin, eh Ah, no podía ser perfecto, gente No hay nada perfecto en la vida Así que tenemos la nueva skin Mira, mira, mira Pro, 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 pro Chaval Perfecto A ver Pero como que está bugueado, ¿no? No salía ahí quien había creado la skin A ver si encuentro al genio La verdad Jope, tío Va a ser bastante difícil, eh Vale Oh, no, lo tengo altísimo Hostia Pues os traeré partidas en 1150 Me lo dicen a mí Y no me lo creo A ver Tío, pero Rex Aquí te han timado, bro No sale Supercell make porn Eres un fantasma No, no entiendo La han timado, eh La han troleado No, no, no No pone créditos, bro No pone créditos Así que Ya tenemos la skin, gente Y nos vemos En partidita Vamos Partidita, mi gente Contra la nueva skin de Eve Que no me ha tocado En 5 cuentas He subido 5 cuentas A maestro Y me ha tocado en 0 Pero madre mía No lo diga, tío No lo diga Así que como veis Miren qué pedazo Uy, se camuflan Los básicos en este mapa, eh Gente Con esta ambientación Vale, chavales Tenemos un Sandy Lucas Que lleva refuerzo de visión No sé muy bien Pa' qué quiere refuerzo de visión En Sandy Concretamente en este mapa Pero bueno Eh Partidita que pinta bastante mal, eh Gente ¿Cómo lo estáis viendo? Yo esto lo estoy viendo bastante mal, eh Lo estoy viendo, mi gente Sí, bastante, bastante, bastante mal Vale A ver Pobre Lucas por ahí Que no está haciendo nada Pero nada Ay, ay, ay Lucas Uf, 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 uf ¿Cómo nos están dando, bro? ¿Cómo nos están dando, brother? ¿Cómo nos están dando? Vale Eso hay que petarlo Eso habría que petarlo Eso habría que petarlo No Perdón Soy muy malo Perdón Soy muy malo Eh Lo que se nos está complicando esto ¿Qué está haciendo, tío? Vale A ver Me cura por aquí el pana Jorge Buena Madre ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Esto para curarme? ¿Pero qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? A ver Le baiteo un de esto Perfecto Madre 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 Dios Toma tornado De Clash Royale Que le meto Joder, tío Qué pesados Qué pesados son estos Eh, gente Para ver si ahora Retomamos Mira, mira, mira Está muy tocado Está muy tocado Es muy tocada Perdón Es a Eve ¿Vale? Es que no me gusta Este combo que llevamos Eh, gente No me está gustando Este combo que llevamos Ojo, Sprout Prout 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 Perfecto Muerto Tengo otra mano Vale Bien, 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 bien Bien, bien Pero Eve tiene gadgets Entonces Qué buen equipo A ver si puedo enganchar Al Sprout Perfecto Ojo, la remontada Ojo, la remontada Gente Ojo, la remontada Gente Vale, 8 a 8 Tenemos nosotros ahora El control No, Lucas Lucas, Lucas Lucas, Lucas Lucas, Lucas Lucas, por favor Vale, mano Ah, no, que no tengo mano Miradalo Que me he quedado de mano No me lo puedo creer Vale, voy a tirar Hipercarga Voy a Madre mía Soy tan malo Que fallo tres manos Soy tan malo Vale No, Lucas, Lucas Lucas, Lucas Lucas, Lucas Lucas, Lucas, Lucas Lucas Vale, buena Diez gemas Madre, como hemos remontado esto Bro, pero si no podíamos salir de base ¿Cómo lo hemos hecho esto? Buena hipercarguita por aquí De mi colega Tampoco voy a gastar más básicos en eso Me apetece ir un poco a lo loco Perfecto Uy, Jorge No lo digas No lo digas Perfecto Brupe Y como veis Esta es quien está guapísima Ganamos la primera partida Que no sé ni cómo lo hemos hecho Gente 4-0 con estelar Muy buena Como veis Era la primera partida del día Y la verdad Que este combo Yo creo que habría que reformularlo un poco Porque Sandy Con refuerzo de visión Y Byron lado No sé yo si ha sido lo mejor Pero bueno A mí me da igual ganar A mí me da igual perder Yo con ser feliz, gente Ya lo tengo todo en la vida Se ha puesto Max Me da igual Como si juega Grom Como Tic O Mortis O Dynamite Que juegue lo que quiera Al panalucas Y esperemos ganar Chavales Como esta Que ha sido muy épica Y se merece un like Suscripción y código trevo Si aún no lo habías hecho Que pesados Tío Primero Yves que puede ir por los lagos Y ahora un ángelo Que puede ir por los lagos Puede saltar mi ulti Venga ya Tío Anda pa' allá Anda pa' allá Bobo Vale Que asco Este mapa no me gusta Ese lago para mí sobra Tío Ese lago Pa' qué Pa' qué Pa' qué hay un lago Tío Para qué hay un lago Tío Vale Vamos a ir cancelándole las curas Vamos a ir molestando a este chaval Perfecto Que sí ángelo Que sí Como odio a ese brawler Mi gente Como odio a ese brawler Perfecto Lo hemos reventado Vale Si le forzamos Cuantos más saltos le forcemos a ese ángelo Mejor que mejor Vale Perfecto Este hombre muerto Vale Vale Genio Max me gusta más Chavales Genio Max me gusta Max No, no ha tenido gracia eso chavales Por favor Espero que nadie ¡Predin! ¡Puuu! Espero que nadie se haya reído Por favor La verdad que el contraste de lila con amarillo Me gusta muchísimo Es uno de los dos Claro, es uno de los contrastes más bonitos A mí me gusta mucho el rojo Contrastado con el verde El azul con el amarillo Pero también el lila este con el amarillo Queda muy Pero que muy ¡No! Vale Queda muy pero que muy A ver si salta ¡No! Le tiro Le tiro sin querer Os lo juro O sea Podéis ver mis controles Que la estaba guardando No, 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 no ¿Sabes cuando guardas un básico? Pues lo estaba guardando Tío Lo estaba guardando Y se me ha escapado la ulti Perdón Vale Voy a ir por aquí Tengo hipercarga Buena Jorge Vale Cuidado, 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 cuidado Cuidado Hipercarga Solo para tener un poquito más de... ¡Le pillo con la mano! ¡Ay! Le quería pillar con la mano derecha ¡Ja, ja, ja! Le quería pillar con la mano derecha Hermano No con la del medio Tío, sí, con la de la... ¡Hostia! No sé ni hablar, tío Con la derecha de la hipercarga A ver, Luquitas, por favor Luquitas, Luquitas, Luquitas Luquitas ¿Qué pasa, bro? ¿Uno muerto? ¡Dos muertos! ¡Ja, ja! Lo peor es que no doy mano Pero me llevo el estelar 100% me llevo el estelar 100% me llevo... ¡No! ¡No lo diga! Chavales Última partida de gemas Y nos vamos a Balón Brawl ¿Vale? Que sí Otro ángelo de medio Por el lago, tío ¡Uf! ¡Qué pesadilla! Y este mapa No me gusta en ladder, ¿eh? Porque en competitivo Al menos se baneaba ahí Se baneaba ángelo y tal Y más o menos bien Pero ahora con los pesados del lago, tío Vale, vale, vale No pasa nada, gente No pasa nada, gente No pasa nada, mi gente A ver, tiro aquí Tiro aquí Perfecto Salta, 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 pelotudo Salta, pelotudo Salta, pelotudo Que saltes Vale, voy a curarme por aquí Perfecto A ver, hago así ¡Dios, tío! ¡No lo digas! Vale, no puedo hacer más Pero hemos hecho una presión bastante buena Ojo, Jorge Invisible por ahí Pero le ha visto el estú A través del muro Cien por cien Vale, chavales Tenemos mano Tenemos mano A ver, la conectaremos Sí o no Mira, 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 mira No, 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 no Muy arriesgada, ¿eh? Gente, esa mano ¡Ojo! Bastante buena esa mano, gente Ya tenemos prácticamente otra Voy a curar a Lucas Voy a curar a Lucas Este hombre muerto Salta, salta Vale, le forzamos el salto Perfecto Le forzamos el salto Perfecto Vale Tiene el salto en cooldown No, chavales A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Tengo un poco de miedo, ¿eh? Tengo un poco de miedo Porque aquí Ojo, Lucas Voy, voy, voy Te curo, te curo, te curo, te curo Te curo, te curo, te curo ¡Ojo! ¡No se lo espera! ¡Uy! Me he venido arriba ¡Ja, ja, ja! Me he venido arriba, bro Me he venido arriba, bro Digo, no se lo espera Si va con hipercarga Hostia, hostia, hostia Eso ha sido un protipe, gente Pero bueno Tranquilos, tranquilos Tranquilos, chavales Que esto lo tengo controladísimo, ¿eh? Soy el pana Trevor Esto lo tengo controlado Como todo en la vida Todo controlado Va, pero hay que salir Hay que salir, va Hipercarga de max o algo, tío Antes de que nos roben todas las gemas, bro Vale, a ver Tío, pero ulti de león Va, cosas, cosas Vale, buena, buena, buena Lucas Con esa hiper Bueno, Karen Karen está jugando en el Starbucks Tú, vaya Wipi Man malo ¡Ja, ja, ja! Está jugando en el Starbucks Vaya ¡Uy! Se ha cagado, eh, gente Se ha cagado Por eso me conocen como el peor genio de mi casa Y vivo solo, ¿eh? Y vivo solo Que eso es lo peor A ver, a ver, a ver Perfecto No, Lucas Lucas, Lucas, Lucas Te cuero, te cuero Te tanqueo ¡Qué buena! Let's go, chavales Llegamos la partida Y nos vamos a ir, chavales A Balón, verá Que estoy harto de los Ips Y de los Ángelos Y de su madre, tío Estoy harto ya, gente ¡Qué buena partida! Ha estado divertida esta, ¿eh, chavales? Balón Brawl con genio, chavales Spoiler No lo hagan en vuestras casas, por favor El genio en gemas En noqueo Y en algún que otro mapa de caza estelar Que no esté muy abierto, ¿vale? En Balón Brawl el genio, no En Balón Brawl el genio, no Pero lo vamos a inter... No, 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 no Vale, hambre muerta Tengo mano ¡Sí, hombre, chaval! ¿Cómo? ¡Fua! ¡Cómo odio a Melody en este mapa, eh, gente! A ver, a ver, a ver Mano con auto Que nunca defrauda Vale, va con esa estelar Perfecto Espero que algún día arreglen ese... Ese bug de Mech, la verdad Eh, yo... Yo lo... Yo lo arreglaría de emergencia, eh, chavales Ese bug de Mech Porque es increíble A ver, vale A ver si... No, 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 no Sí, hombre, sí, hombre, sí, hombre Vale, perfecto Puedo tirar otra mano Puedo tirar otra mano Vale, eh, chavales De momento la partida la tenemos ¿Queréis ver un buen predict? ¿Queréis ver un buen predict? No, 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 no ¿Queréis ver un buen predict? Vale, perfecto Manita táctica Vamos, vamos, vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con todo Vamos con... Entra, entra, entra Let's go Bueno, Luka me ha robado el gol Pero bueno, se le perdona Vale, tengo hipercarga Y tengo... Tengo bastante mano Pero no mucha A ver, voy a hacer esto Uy, no la he cargado No la he cargado Vale, no... Uy, qué buena, Jorgecito Buen gol, buen gol, buen gol Chavales Buen gol Buena partida Pasamos con la siguiente Chavales, soy el único que borraría a Ángelo de Brawl Stars Gente, soy el único, tío Vale, concentración, por favor, máxima Concentración, por favor, máxima Me gusta mucho cuando se divide el básico, eh, gente Está muy, pero que muy pepino eso Vale, eh... ¿Cómo? ¡Oh! ¡Oh, pero si le he parado, bro! Si le he parado Lo había leído perfectamente Que me iba por la derecha Pero estaba un poco solo, eh, gente Estaba un poco solo Estaba un poco abandonado Vale, tengo mano Tengo mano Tengo mano Y si la fallo ¿Qué? Y si la fallo Vale, perfecto Le matamos buena Vale, vamos con todo, chavales Vamos con todo, chavales Vamos con todo ¡Ojo, Jorge! El mago del balón Bueno, la verdad que el mago del Minecraft Ojo, te salvo No, no te puedo salvar Porque el veneno también A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Dios, Sandy, vale Vale, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Ulti de Sandy Ya, bro ¿Cómo que ulti de Sandy, tío? A ver, a ver A ver, predict ¡Puf! Le he dado a alguien Vale, no, 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 no Vale Ojo, mete gol Nah, no llega ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Vale, cuidado, eh, chavales Cuidado, cuidado, cuidado Por favor Vale, cuidado Por favor Cuidado, por favor Cuidado No, 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 Sandy Sandy Dios, el ángel Vaya torta me ha pegado, tú Vaya torta me ha pegado, tío Vaya Uf Uf, chaval Cómo nos están papeando, bro ¡Oh! ¡No, no, no! ¿Cómo entra eso, bro? ¿En serio, tío? No me lo puedo creer ¿Cómo ha entrado eso? Me he llevado a estelar Al menos, mira Al menos vemos la pose de derrota Qué guapo ¿Qué es con la espada? Sí Chavales Hay que jugar otra Tío, hay que jugar otra Tío Esta la he jugado bien, ¿eh? Más o menos He estado un poco solo en los goles Pero bueno, no pasa nada Ha estado bien la partida ¡Ojito, ojito, ojito! Genio Samurai Contra Genio Samurai No puedo defraudar a Rex Sé que me ha regalado la skin, bro Si me ha regalado la skin Y me gana otro con la skin ¿Qué sería esa broma, tío? Vale Bibi Es un brawler Bastante molesto La Bibi, ¿eh, gente? Un brawler Madre mía Vaya gadget de noob Bueno Nuestro Byron también lleva el mismo gadget Vale A ver ¿Qué hacemos, gente? A ver ¿Qué hacemos, chavales? Eh, alguien va a ir lado Contra esa Bibi Porque en teoría Yo tengo que ir medio, tío Vale Yo voy curando un poco A mi equipo, gente Vale Dios, Lucas Adiós, bro Ojo, Jorge Es muy bueno No, no, no De momento Vale Y ahora yo Que le hago a una Bibi, gente A ver, a ver, a ver ¡Mano! ¡Uf! ¡Qué manita! ¡Ja, ja! Soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno Soy muy bueno, ¿eh? Vale A ver Tiro aquí Tiro aquí Tengo mano Le engancho Le reventamos entre tres Vale, bien, 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 bien Guau Vaya God Genio, ¿eh, gente? Vaya God Genio No, en verdad no En verdad soy muy malo Eh, a ver, a ver, a ver Vamos haciendo por aquí presión Por aquí presión Por aquí presión Por aquí presión Le cancelo eso ¡Uf! ¡Engancho a dos! ¡Engancho a dos, bro! Ya está No lo puede parar No lo puede parar ¡Qué bueno! ¡Engancho a dos con la mano, bro! ¡Ja, ja, ja! Ya ves, hermano ¡Qué buena! Vale No ¡Hombre! ¡Uf! Ya, chaval Cómo han raptado a Jorge, tú Cómo han raptado a Jorge, ¿eh? A ver Mano aquí Mano aquí Mano aquí Gadget Pero Ha tardado mucho la ulti de Ojo, 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 ojo ¡No! ¡Dale, Jorge! ¡Jorge! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Jorge! ¡Qué bueno! ¡No, no, no! ¡No es gol! No sé qué estoy viendo No sé qué estoy viendo Acabo de alucinar A ver ¿Queréis ver un predict? Toma Vale ¿Qué? ¿Pero si le ha dado? ¿Pero si el tornado lo tenía encima? No sé muy bien que acabo de ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sí, hombre, bro ¿Pero de qué va este? Vale Y esto Yo como le paro, tío Le voy a echar para atrás Pero esto no lo defiende ni Willyrex Pero, bro ¡Si le he dado la mano! ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? Vale No puedo esperar Es que vamos a perder esta, ¿eh? Vale Voy a meter hipercarga Voy a meter hipercarga Voy a meter hipercarga Voy a meter hipercarga ¡Con auto! Perfecto La vi y no voy a hacer nada Porque... No, 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 no ¿Qué? ¡Hermano! ¡Ojo, ojo, ojo! Cuidado con el viejo Cuidado con el viejo Cuidado con el viejo Buena, ¿vale? La mete Jorge La mete Jorge La mete Jorge Golazo Y pon el emoji Let's go, gente Así que espero Que os haya encantado Este videíto, gente Yo creo que 100% Os ha gustado Han salido partidas Demasiado épicas Que por según casual No le has dado like No te has suscrito No has puesto el código Trevor Se agradece muchísimo Por el vídeo diario Que llevo 5 años Sin fallar subiendo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao Chao